Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Chesterfieldjoe un día más. Hoy os traigo el segundo vídeo de la nueva serie que empezamos a subir esta semana de juegos Android. Y me recomendasteis en el último vídeo que jugara al Pocket Morty. Esto es una serie de dibujos animados que yo no soy muy seguidor, he visto algunos capitulillos y tal, es bastante gracioso la verdad. No lo he visto. Pero, bueno, está gracioso el juego, me gusta, yo que sé. Ahora vamos a analizarlo un poquito el juego y le ponemos una nota final ahí, una nota de Chesterfield. Ya les diré cómo lo hacemos ahora y tal. Y nada, bueno, vamos a ir analizando, es un juego, vamos a ir a algún sitio aquí a pelear, vamos al portal. Bueno, es un juego que es una copia del Pokémon básicamente, solo que con elementos de la serie Rick y Morty. Y, no sé, es bastante entretenido la verdad. No es online, o sea, podéis jugar si no tenéis internet o no. Está... Pues bueno, está gracioso. Debería tener una parte online, no sé si la tiene o no, donde pelearías contra otros jugadores, pero no sé si lo tiene o no. Y nada, vamos para que veáis cómo va el rollo. Vamos a poner esto aquí, mire. En la cara del Morty. Y le damos a atacar. ¿Ves? Hay cuatro tipos de... como si fuera de Pokémon, pues solo tiene cuatro tipos, cuatro elementos. Eh, piedra, papel y tijera. Y después, eh... Un elemento normal. Que supongo que será normal como en Pokémon. Y nada, son peleas por turno, como podemos ver. Yo que sé, está gracioso. Tiene montones de Morty. El Morty este es el... El niño que sale en la serie junto al Doctor Loco. Y siempre le están pasando cosas... Cosas chungas. Y pues son los... como los tipos de Morty. Como los Pokémon, pues aquí coleccionas Morty. Y ahí... me fijé a ver cuántos habían y habían... no sé si 200, pero... O casi, o por ahí, por ahí. ¿Ves? Este es tipo normal. Este le afectan todos. Y él afecta a todos. Vale, me lo mataron. Vamos a coger... A este mismo. Y nada, bueno... Me parece... Tiene algunas cosas que no me gustan también. No es innovador. No es un juego innovador. No vas a encontrar nada... Nuevo, nada... Que no hayas visto antes, realmente. Tiene lo de los portales. Esto está bien porque vas a otros sitios. Creo que al sitio que sales es aleatorio y tal, pero... Al final se te hace un poco repetitivo porque no ves otra cosa. Sino simplemente vas al portal, te metes... Te llevan a un sitio que sí, que a lo mejor es un mapa así... Diferente, un poco diferente, pero que siempre es lo mismo, básicamente. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada, no hay ningún... Bueno, sí hay misiones, pero no las vas buscando tú por ahí ni nada. Sino... Consigue cuatro medallas, consigue no sé qué. En plan, ir a los portales, pasarte el portal y seguir así. No, yo qué sé. No vas a ver nada nuevo con este juego. Pero bueno, es divertido o puedes jugarlo sin... Sin internet, que yo qué sé. Si no tienes datos o si no quieres gastar datos o lo que sea. Pues puede estar divertido, ¿no? Y entonces, en Google Play... Tiene una nota del... Bueno, se me cortó ahí la grabación por la batería. Lo que les iba diciendo. La nota del Play Store es un 4,5. Me parece una nota muy alta para este juego, la verdad. A ver. Está guapo y... Pues los seguidores de... De Rick y Morty supongo que le flipará el juego y tal. Y todos habrán dado un 5 a la nota y eso. Supongo. Pero es que es lo que les digo. No me parece un juego innovador. No vas a ir... A descubrir nada nuevo. No... Yo qué sé. Un 4,5 sobre 5 es muy buena nota, entonces. Me parece que está un poco sobrevalorado el juego. Pero es mi opinión. O sea, es mi opinión. Y nosotros le pondremos la nota en Chesterfield. Todas las notas que pongamos en Chesterfield son nuestra opinión. O sea, no... No es lo que tiene que pensar todo el mundo tampoco, ni nada. Entonces, mira. Tiene un 4,5. Lo de las notas vamos a hacer... Yo voy a puntuar los juegos de 0 a 5. Yo tendré en cuenta la jugabilidad, los gráficos, todas estas cosas. Y... Y los 5 puntos del Play Store. Entonces, si en Play Store, por ejemplo, tiene un 4. Pues si yo le pongo un 3,5, pues tiene un 7,5. Y así los puntos de Chesterfield van a ser sobre 10. Las notas, perdón. Estamos aquí recogiendo unos objetitos. El juego, ya les digo, yo... Si os gusta Rick y Morty, seguramente os encante el juego. Porque, ya les digo, tienen muy buena nota. Mi compañero de piso se lo di para que lo probara. Que ya le gusta Rick y Morty. Y me dijo que... Pues que tenía muchas cosas que tenían que ver con la serie. Y que estaba gracioso y tal. Así que... Yo no le voy a dar una nota muy baja. Pero tampoco lo voy a puntuar de locos. Es decir, yo creo que le voy a poner... Pues mira, tiene una jugabilidad bastante buena. Es rapidito. Pero luego, por ejemplo, los gráficos no tienen muchas... No tienen animaciones de los ataques ni nada. ¿Ves? Todos los ataques son iguales. Entonces... Los gráficos sí están bien. Son incluso mejores que los de Pokémon, pero... Y tienen que ver con la serie. Entonces eso también tendría que valorarlo positivamente. Así que yo creo que le voy a dar un 3,5. Oye, un 4,5 del Play Store. Con un 3,5 mío. Va a ser... Un 8. Le vamos a poner un 8. En Chesterfield. Entonces, Ricky y Morty tienen un 8. Iremos haciendo una listita donde vamos a ir poniendo los juegos que más nos gustan y los de mejor nota o los que nosotros califiquemos que son mejores. Y los peores y todo eso. Y los peores y todo eso. Pues entonces ya vamos empezando con este. Y empieza Pocket Morty con un 8. Y nada, pues por último decirles que... Si no estáis suscritos, suscríbanse. Den like, compartan para seguir aumentando nuestra comunidad y si os gusta el vídeo. Si queréis que suba otro juego, comentenme en el vídeo qué juego queréis que suba en el canal. Cuál queréis que valore. Y si no, pues ya preguntaré yo a ver. Pero seguro que alguno me comentaréis cuál queréis que subamos. Entonces, espero que os haya gustado el vídeo. Es un placer estar con todos ustedes un día más. Un saludo muy grande. Muchas gracias a Julen, que fue el que me dijo en el vídeo anterior que jugarse todo lo que lo probara. Y nada, cuídense mucho. Fieles seguidores del canal Chesterfield Joey. Un abrazo a todos. Nos vemos pronto. Bueno, me acabo de dar cuenta que... Ahora editándolo se escucha el micro todo el rato. Pues era la carcasa que estaba rozando con el micro. Y estaba pues todo el rato escuchándose el micro como si le estuvieran pasando la mano así. Y nada, pues que sepan que para el próximo vídeo no se va a escuchar nada. Y muchas gracias. Lo siento por ese fallo. Cuídense mucho. Clicción. 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 Gracias.